Amigos de la Taberna Geek, hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, noches, días, depende a la hora que estén escuchando o viendo este podcast. Les saludamos. Vamos a comenzar con la sección que de forma regular iniciamos el podcast de la Taberna Geek y es la ciencia y el mundo del mañana y ahora tenemos notas interesantes, puesto que ya hay una vacuna con la que creo que es el secretario de Salud, Esteban, de Estados Unidos, está pues entusiasmado porque le tiene fe a esta vacuna y pues esperemos que sirva de esta gran pandemia que nos ha tocado vivir en estos fechos. Sí, fíjate que es importante porque, bueno, primero un saludo a todos porque no habíamos podido hablar, ahí está Arturo también que también no habíamos podido hablar porque don Chente se agarró como periquita australiana, hable y hable y hable y no paraba. Periquita australiana, así es. Pero bueno, sí son buenas noticias porque es un laboratorio, bueno, que se llama Moderna y parece ser que es el que lleva la delantera en cuanto a desarrollar esta vacuna y es interesante que Anthony Fauci le tenga, haya hablado bien y haya dicho que son buenas noticias lo que es, lo que salió de este estudio de la vacuna de Moderna porque este señor, la verdad, ha sido bastante ecuánime y equilibrado en cuanto a lo que ha pasado con la pandemia en Estados Unidos. Él siempre ha dicho que no estaba bajo control cuando Trump dice todo lo contrario, ¿no? Él ha sido como que la voz de la cordura en Estados Unidos durante todo este tiempo por parte de las autoridades y ahora el que él se haya decantado como decir que estas son buenas noticias, pues da una muy buena sensación a todos los demás. Esta vacuna va a seguir en su siguiente paso, en el primer paso le fue muy bien, que era en 45 voluntarios, ahora van a 30 mil y con esto se espera que a finales de año podría tener resultados bastante esperanzadores para la vacuna, lo que sería algo en tiempo récord, ¿no? Sabemos que no es la única, se están haciendo como unas 12 vacunas por alrededor del mundo, distintos países están en esta carrera, China pues es uno de ellos, Rusia también y dentro de Moderna, perdón, dentro de Estados Unidos no solo es el laboratorio de Moderna, también está el de Pfizer, están otros más, pero este es el que lleva la delantera para llevarse el premio gordo, ¿no? De desarrollar una vacuna efectiva y que pues se lleve bastante dinero entonces a sus arcas. Efectivamente. Oye, y yo les estaba diciendo que el secretario de Salud, ¿no? Es el director del Instituto Nacional de Alergia y Enfermedades Enferciosas de Estados Unidos específicamente. Sí, él, sí, exacto, y él habló, bueno, lo que hablando un poquito más de esta vacuna, se necesitan dos dosis alrededor de un mes para poder vencer el coronavirus o la COVID-19 que por ahí... Es la COVID, es la COVID. Es la COVID porque es la enfermedad COVID-19. Ajá, y el coronavirus es el virus, por eso hay que ser propios con el lenguaje. Sí, 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 porque por ahí dicen, no, ¿y cómo se oye? Se oye medio feo, pero... Es como, la vagué. Este, bueno, dice Fauci, la gente piensa que esta es una carrera para un ganador. Yo estoy animando a cada uno de ellos. Necesitamos múltiples vacunas. Necesitamos vacunas para el mundo, no solo para nuestro propio país. Por eso es que este señor, la verdad, se ha ganado el respeto de la comunidad internacional a lo contrario a, pues, Trump, ¿no? En cómo ha manejado la pandemia. Porque él sí ha sido muy claro en las cosas con los... Cómo se ha ido desarrollando esta enfermedad en Estados Unidos y cómo para él, para nada, está aplanada la curva, igual que López Gabriel. Y que por ahí, este, estaba un meme, ¿no? De que está una muchacha en un bikini, tiene unas pompis... Unas curvas. Muy pronunciadas. Muy pronunciadas. Sí. Y dice, esas nalgas son planas. Doctor Hugo López-Gatell, ¿no? Este, bueno, dice... Este estudio de 30 mil personas ya se está realizando y entonces hay otros que están como Oxford y Johnson & Johnson, Pfizer, el que ya habían mencionado. Son las, ¿cómo se llaman? Pues, firmas y laboratorios que están buscando sacarnos de este hoyo. Porque ya vimos que aquí en México va a estar muy difícil que esto se aplane, esto no se va a aplanar, esto va a ser hasta... hasta que ya esté la vacuna y la gente se empiece a... ¿A vacunar? ¿A vacunar? ¿A vacunar? No va a haber de otra. Y aparte van a estar los que no se van a querer vacunar. Bueno, la verdad es que como ya habíamos dicho, ¿eh? En el primer batch, pues yo tampoco me animaría. Mejor me guardo un ratito más. Ya después que vea si no mutan y no sale esto peor que recién digo, lo de The Last of Us. Entonces ya me va a... Ah, sí, sí, sí. Porque bueno, las nanopartículas de chips que nos van a controlar a las emociones, pues van a estar muy... Con el 5G. Con el 5G. Con el 5G, ya lo dijo Pati Navidad. ¿Eh? Y este, y si lo dice Pati Navidad, pues... Es cierto. Must be true, must be true. Must be true. Entonces, bueno, este, si es una carrera, estamos en algo de la... Ya, ya lo creo que la sección de la carrera del apocalipsis ya no va a ser la carrera porque ya estamos en el apocalipsis. ¡Llegamos! Ya llegamos al apocalipsis. Este, va a llegar a ver cómo salimos, ¿no? Carrera a salir del apocalipsis. Y bueno, este, este es una... A salir del apocalipsis. Ajá, este es una buena, este... Bueno, noticia, dice que hay efectos secundarios, pero que no son graves, que son muy comunes a este tipo de situaciones, por cómo tiene reacciones parecidas a la gripe, fatiga, dolor de cabeza, escalofríos, fiebre y dolor en el lugar de la inyección. Así que, pues, no es nada, sí, sí puede salvar tu vida, ¿no? O sea, te la pones y te va a dar gripita. Oye. ¿Le iba a decir algo, Chente? No lo escuché. Ay, sí, yo ya también creí que le iba a decir, pero ya no dijo, se quedó con sus ojitos cerrados. ¿Pero qué está desarrollando vacunas? Creo que se quedó congelado. Esa es otra de las características del apocalipsis, la conexión a internet se quedó congelada. Muchachos, ¿me escuchan? Te sentimos, Chente, ya. Te sentimos, Chente. Ya se volvió a... A congelar. Ya se volvió a congelar. Bueno, esas son las señales de nuestros tiempos, ¿no? Así es. Pero bueno, no sé si iba a decir algo, Chente. ¿Tú tienes algo que decir, Arturo, acerca de esto? Nada, que ya llegue. Extrañamos todo. Bueno, hay cosas que yo no extraño. No extraño el tráfico, ni el gentío en las plazas, ni en la calle. No extraño hacer pila para pagar en la Walmart. O sea, realmente hay cosas que... Si voy a extrañar de la pandemia. Sí, sí, sí. No, y bueno, pero creo que te decía que hay muchas cosas que son hábitos que se te van a quedar. Yo creo que el pedir tu súper en línea, irlo a recoger. Yo creo que a muchos, bueno, yo hablo de nosotros, ¿no? Como que es una comodidad ya más plus, ¿no? O sea, no pierdes el tiempo en irla, si lo recojas así hasta ahora, o pues te lo traen. Si quieres pagar, que te lo traigan. Pero bueno, ha sido esto que ha ido revolucionando y por eso es que tenemos esta nueva sección que vamos a hablar un poco más adelante de los sucesos o eventos que han cambiado el mundo y cómo lo han ido cambiando, ¿no? Esta pandemia ya es histórica en ese sentido, pero bueno, luego vamos a ver eso. Don Chente, ¿ya nos escucha? Yo no los he dejado de escuchar, muchachos. No sé por qué mi internet ahora está fallando un poco, pero no los he dejado de escuchar. Estaba escuchando que, bueno, comentaste tú sobre unas instituciones que están también desarrollando vacunas y yo les tengo noticias de una que está desarrollando Oxford, la Universidad de Oxford con la empresa farmacéutica AstraZeneca, pues ellos están desarrollando una vacuna que oficialmente se llama CHADOX-1NCOV-19. Espero haberlo pronunciado bien. Y de esta vacuna comenzaron los ensayos clínicos en abril, cuando 500 personas se ofrecieron para probar su seguridad y un mínimo de efectos secundarios. Pues, ¿qué creen, muchachos? Que descubrieron que, pues, las personas que sanaban de COVID por, digamos, de forma natural, por así decirlo, porque ya sabemos que no hay un fármaco que los ayude a aliviarse específicamente, pues que estas personas aproximadamente a los tres meses, todo esto que su cuerpo produjo para protegerlos del COVID disminuía, entonces quedaban en riesgo de volver a contagiarse de COVID. ¿Esto qué quiere decir? Que cuando estábamos hablando en las tabernas pasadas de la inmunidad de rebaño, pues no ha servido o no podría servir de nada porque una persona que se infecte de COVID-19, pues después de tres meses podría volver a infectarse, y después de tres meses, si no se le complique, si no fallece, pues tendría esos cada tres meses esas posibilidades de estar reinfectándose del virus. Entonces, pues prácticamente no sirve de nada porque puede ser que en alguno de estos momentos de reinfección, pues ahora sí te pueda cargar el payaso, como se diría vulgarmente. Entonces, la vacuna que está desarrollando la Universidad de Oxford con AstraZeneca, en las muestras de sangre de las 500 personas que voluntariamente se sumaron a esta causa, pues se demostraron que genera esta vacuna inmunoglobinas, que son los anticuerpos que aparecen durante la primera respuesta inmune, y se unen a los patógenos para neutralizarlos. Entonces, pues la vacuna también produce linfocitos T especializados en destruir las células infectadas con el virus. Entonces, bueno, pues esta vacuna está produciendo este segundo efecto, que pues a la larga podría ser el que ayude a que a la hora de vacunarte, no necesariamente te alivie o te proteja de la primera infección, sino que va a ayudarte a producir los linfocitos T que eventualmente en el futuro te van a mantener protegidos. Y es por eso que esta investigación parece que está dando mucho de qué hablar de esto. Primero ayudarte a salir de la infección de COVID, pero que a la larga puedas mantenerte protegido, ya que te ayuda a que el cuerpo produzca linfocitos T que te ayudarán a protegerte de la enfermedad. Entonces, bueno, pues esperemos. Con esta vacuna de Oxford respecto, México sería de los primeros países que podría obtener esta vacuna para poder emplearla en el pueblo mexicano y pues así ayudarnos a salir de esta vacuna. Pensando en esto y en este segundo efecto secundario, Yo creo que sí, Arturo, yo sí me aventaba a ser parte de los conejillos de indias, por así decirlo, para probar esta vacuna en cuanto la tengan disponible. Y pues vamos viendo, Arturo, de todos modos. Si eso ayuda a que más mexicanos sobrevivan, pues bueno, ¿no? Si no, pues bueno, entonces era la última. Oye, ha sido un placer hacer todas las vacunas con ustedes. Déjenme apresurar, antes de que salga la vacuna, escribir un libro y estar como Esteban. Ya hice un podcast, ya escribí un libro, ya tuve dos hijos, ya planté un árbol. Ya, completo. Vida plena, vida plena. Ya, y ya no sé, ya no me preocupa que se me caiga el pelo tampoco, entonces pues ya. Ándale, esa es otra. Ya cualquier efecto secundario, pues ya se lo podemos atribuir a la vejez, a los achaques de la vejez. Ojalá los efectos secundarios fueran superpoderes, imagínate. Oye, pero aparte superpoderes de los que están bien inútiles, ¿no? Super COVID. No, acá de que, ¿cuál es tu superpoder? Me derrito. Sí, ya, ese es mi superpoder, me hago charco. Y como, ¿para qué te va a servir? Pues nomás, me puedo derretir. Como el chavito de esta película, Sky High. Exacto, exacto. Que se está vómito, ¿verdad? Brilla en la oscuridad. Si te haces así, sí se nota. Ay, no. No, bueno, está bien. ¡J nickname! No, Nou, no. ¡J colocarlo en la oscuridad.